El tiempo está pasando y ojalá que las secuelas de la sequía no provoquen más muertos en el país. El gobierno y sus distintas instituciones deberían estar listos para enfrentar los llamados de ayuda que desde hace semanas se están produciendo en el Corredor Seco y los lugares donde el hambre empieza a golpear ante la pérdida de las cosechas de maíz y frijol. Esto no debería ser como en el teatro, primera, segunda y tercera llamada. Se debe actuar ya para evitar la muerte entre las familias más necesitadas, las que han visto cómo lo que sembraron se ha perdido irremediablemente. Es necesario actuar de inmediato y no cuando sea demasiado tarde.